¡Vámonos con Lambda García! Lambda García, bueno, pues terminó una relación de mucho tiempo con Polo Morín, sin embargo ellos en algún momento han tenido que trabajar juntos, ya el tiempo pasó, de alguna forma pueden hablar el tema con mucho mayor tranquilidad y aquí lo que nos dice Lambda. La convivencia ha sido muy buena e independientemente de todo lo que se gestó, lo que se dijo, lo que pasó y lo que no pasó, pues siempre uno tiene que ser muy consciente de darle la mano o de no ser grosero o de no tener mala cara o de no tratar mal a tus compañeros actores, independientemente de todo lo que pasa alrededor, siempre tienes que tener una buena cara para lo que está pasando, entonces la convivencia siempre fue buena y espero que así sea, no por eso lo olvidas, porque siempre te vas a encontrar con personas que formaron parte de tu pasado durante toda tu vida y qué flojera estar volteando a tu derecha o volteando a la izquierda para no encontrarte con esa persona. Ahora, aguas, que no tengas relación no quiere decir que no seas educado y no digas hoy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿no? Pero bueno, afortunadamente creo que yo nunca he tenido ninguna bronca fatádica con ninguna persona que esté en mi núcleo cercano y espero que así sea, yo soy una persona muy light, digo, soy como muy light de eso y ¿cómo estás? Buenas tardes y increíble, ¿no? Suerte. Nada más, solamente quiero comentar que justo cuando están en ese proyecto juntos yo estaba trabajando con Lambda y Lambda dijo, no puede ser que ahora voy a entrar a una serie y él va a ser el papel de mi hijo y lo tomó con humor, o sea, jamás se molestó, entonces esto que hice es tal cual como tú. Lambda es un tipazo y es un tipo con una educación espectacular y un gran sentido de humor además. Seguramente no tiene ningún problema, lo que sí es que ya se le está yendo a la gente al estadio un poco. ¡Ay, pero no! Ahora, te digo algo, para que esto suceda hacen falta dos tipas. Es correcto. Hacen falta dos y Polo también entendió las cosas de la misma manera y por eso pueden hacer. Ellos se saben del libro. Es bueno que se saluden. Yo no sé si se lo sepan, pero tú mañana examen. Ahorita. A ver si siento que están saltas. Yo dije que no. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!